¿Qué es la figura del analista delictivo? Se está buscando legitimar la figura del analista delictivo a través de ciertas certificaciones para poder transversalizar el conocimiento y el producto que deviene de las áreas de inteligencia de cada una de las municipalidades como de las entidades federativas, ya que hoy por hoy cada corporación que tiene instaurada ya un área de inteligencia para trabajar la incidencia criminal, pues hay diferentes metodologías y al momento que se sientan en las mesas de coordinación de seguridad para exponer las problemáticas, ya que el delito no tiene fronteras, entonces se sientan los titulares de las áreas respectivas y llevan sus productos, su información trabajada a través de la metodología de la inteligencia por medio de los analistas delictivos. Y entonces unos presentan estadísticas de un tipo, otros presentan números, otros presentan mapas de calor, otros presentan mapas de inseguridad, otros presentan información escrita y al momento de hacer el cruce, pues viene ahí un choque de información para poder entender qué es lo que tiene el municipio colindante con el que está exponiendo. Entonces, con este estudio tratamos de impactar precisamente en la transversalidad y legitimación de esta figura como lo es el analista delictivo para poder atender las problemáticas de inseguridad desde la óptica de la seguridad pública y teniendo como resultado material para que el tomador de decisiones focalice el recurso humano y de infraestructura precisamente a las áreas donde verdaderamente está focalizado e identificado las problemáticas de la incidencia criminal. La inteligencia estratégica se definiría como una parte de un proceso de análisis de información con ciertas particularidades desde lo que es la recolección de información, el proceso de la información, la discriminación de la información y la validación de la información compuesta por, repito, estas figuras que vienen siendo, o esta figura que viene siendo el analista de los delitos. En México no existe una entidad que certifique la metodología o la enseñanza de lo que es la figura del analista delictivo. Pues mira, ya se creó el centro de investigación. Estamos ahorita en la etapa, yo creo que en la etapa media, al 50%, ya tomamos algunas certificaciones para la impartición de estos cursos y la formación de este recurso humano. Ahorita estamos trabajando para la certificación del estándar, para la creación precisamente del estándar, ya que no existe en ninguna parte de la República Mexicana este estándar, lo estamos creando y posterior de esta certificación que estamos a días para culminarla, pues es la publicación en el diario oficial de este estándar y poderlo institucionalizar para que esté al alcance de todas las entidades federativas de nuestro país. Lo considero de alguna forma muy positiva, pero sobre todo en la intervención y prevención oportuna de los delitos que hoy por hoy, te pudiera mencionar algunos, en donde estamos en top uno a nivel nacional en el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, pues sabemos que la problemática existe, se ha venido atendiendo como en teoría se debe de atender, pero la criminalidad no es estática, es dinámica y por lo tanto tenemos que buscar estrategias y nuevas metodologías para poder identificar desde un patrón delictivo, desde las formas de operar, desde los lugares de operar y sobre todo encontrar todos los factores criminoambientales que se conforman para que se detonen en este tipo de conductas. Hoy por hoy con las nuevas tecnologías, pues, ¿quién no tiene un smartphone? Y ha habido casos de éxito en la elaboración de esta aplicación, pero hoy por hoy esta aplicación nos va a arrojar, o va a arrojar más bien la aplicación, instrumentos de supervisión involuntaria ante la problemática y la llamada generada por la víctima a través del 911, quien esté a su vez, después de registrarse ya sea en un C4 o en un C5, el despacho o el despachador mandará a la unidad que le corresponda por la naturaleza de la proximidad que tenga y ésta tendrá que llegar en tiempo y forma y se tendrá que cerrar un círculo, un círculo desde que se genera la llamada hasta que acude al lugar de los hechos y que ya no quede al árbitro de lo que dice el elemento de la policía o lo que dice el GPS, sino lo que dice la tecnología y cierra el switch, cierra el círculo. Entonces, ¿qué nos va a dar todo esto? Lugar de incidencia, lugar de hechos, tiempos de respuesta, como base primaria de la construcción o de la integración de este delito. Y si es delito o es una falta administrativa, entonces nos va a dar un sinnúmero de información estadística que el tomador de decisiones va a poder redireccionar sus modelos de actuación policial para saber si lo que está haciendo en base a una comparación estadística es lo correcto y si no, pues redireccionar para buscar aproximar, pues ahora sí que una mejora de un 80-20 o un 20-80. Todos los alumnos y sobre todo en especial a mis alumnos desde doctorado, maestría y licenciatura que se sumen a estos esfuerzos, gran parte de la problemática que tiene una sociedad en estos temas, pues nosotros somos parte de la sociedad y de alguna forma estamos detectando desde la academia estas problemáticas y pareciera y no el aportar, el conjuntar, el sumar esfuerzos para encontrar esas áreas de oportunidad y convertirlas en fortalezas para el bienestar del entorno, ya no tanto familiar sino del entorno social y robustecer el tejido social que de alguna forma a consecuencia de multifactores que se presentan y te puedo mencionar desde el clima, desde el agua, desde las oportunidades, desde la economía, desde las enfermedades, vamos saliendo ahorita de una enfermedad que se vio a nivel mundial, pero bueno, el tiempo y la intención de invitar a los alumnos es oye pues es que no puedo ir a investigar, ya hay muchas fuentes de información serias, oficiales que podemos obtener para poder razonar entre las estadísticas del estado, del municipio, lo que sucede versus con lo que está publicado y empezar a desarrollar nuevas formas, nuevas metodologías, pero sobre todo con un enfoque serio, con un enfoque científico, con una metodología que dé, que esté garante de los resultados y poderlas ostentar a manera personal o a manera institucional a través de la academia.